Y ya mangué, cangué, con el pez que me olvidé Dios así te mangué, te mangué a mirar, te lloraré Y ya mangué, me nervás, te lloraré Y ya mangué, cangué, con el pez que me olvidé Y ya mangué, cangué, con el pez que me olvidé Y hasta si te mande, te mande a mirar y llorar que De hoy mande me reba, son de jera va A hoy mi vida, llorís y me cubares kamala Música Y hasta si te mande, te mande a mirar y llorís y me cubares Y hasta si te mande, te mande a mirar y llorar que De hoy mande me reba, son de jera va A hoy mi vida, llorís y me cubares kamala Y hasta si te mande, te mande a mirar y llorís y me cubares Y hasta si te mande, te mande a mirar y me cubares kamala Música 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 Música